Música 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 La lluvia se la llevará Sin pie, un día santa fe La nuestra mente inspirará Lloras tú y lloras yo Que el cielo también, que el cielo también Ya ha sido mi lluvia Que el frágil, que el frágil Vengan allá, las sentamos por nada Algar las por nada Que el frágil, que el frágil Que el frágil, que el frágil Queda una comunicación tan cruel Que la verdad en nuestras mundes Vierta Y una paz y terminará Oque no habría nada más Nada se lobrará con violencia Y se logrará Aquellos me han nacido en un mundo así, no olvides su frágilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también.